¡Suscríbete al canal! Para conseguir el nivel 3 de las pociones tienes que clavarlo, ¿no? En todo el centro Y nivel 3 es el máximo, ¿no? Y puedo utilizar el agua para volver atrás O sea, me imagino que lo diluyes un poco Vale, pero ¿por dónde tiramos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú qué quieres, bobo? Una poción que brille, este quiere una poción de luz La de luz, ¿dónde estaba? Aquí Vale, podemos llegar allí, ¿no? No tengo ninguna poción que vaya a la izquierda Ah, tú Machacado Vale, tenemos un camino hecho, ¿no? Arriba ¡No! ¿Cómo cancelaba lo que estaba haciendo? No, no quiero perder los ingredientes ¿No hay una forma de cancelarlo? Cagada, loco Bueno, no importa ¿Arriba o primero a la izquierda? Vamos a tirar para arriba, ¿no? A ver, un poquito así machacado ¡Le pasa por encima! ¡Me cago en...! Bueno, puedo hacer así Y desde aquí Me gustaría ir hacia atrás ¡Ojo, eh! Espérate ¿Puedo ir un poquito para atrás? Y ahora voy para arriba Yo creo que lo clavo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Level 3 Poción Iluminadora Fuerte Lo que pasa es que me he gastado un montón de hierbas, cabrón A ver, esto lo vamos a eliminar Que es la de nivel 1 ¿Cómo la eliminaba? Aquí Guardar receta Y acabar poción Objetivo conseguido Crear una poción Un efecto de grado 3 Vale, tú quieres esto, ¿no, bebé? 41 Si los cojones Me vas a dar 1000 50 Bueno, está bien Me ha dado 2 de popularidad Y 3 de lo otro, ¿eh? De reputación Eh, quiero setas Para un ritual Suelen aparecer por estas fechas Pero aún no han salido Las necesito y mismo Allá mismo Así que esperaba acelerar su crecimiento ¿Tiene alguna poción para eso? Poción de crecimiento rápido Pero es que no sé dónde está, cabrón Vale, aquí tenemos una Y aquí hay otra Toqué llegar a ellas ¿Cómo? Coipo Pues yo qué sé Comiendo polla Primero Para acá Supongo que ahora Para la izquierda Pero de estas tengo muy pocas, ¿eh? De las amarillas Tengo muy pocas Vale, tiramos para allá Aquí otra vez Vale Ahora izquierda Uh, cuidado Ahí estamos Let's go Vale, pues ahora Para arriba otra vez Esto va a estar muchas De las amarillas Cabrón Ok Ok Igual lo clavo en todo el centro Casi, ¿eh? Bueno, espérate ¿Hay alguna que baje? Lo voy a clavar Lo voy a clavar Esta cual será ¿Esta cuál será, tío? La explosiva Vale, voy a guardarla Explosiva de nivel 3 Vale, acabar poción Pues esa no era, ¿eh? La de crecimiento rápido Supongo que es esta de aquí, ¿verdad? ¿Puedo llegar a ella? A ver, tengo muchas que suben Yo creo que sí que puedo, ¿eh? Vale, esto aquí Pim, pam, pum Otra vez Unas setitas de estas Hay que tirar un poquito de agua Porque va a tocar Calaveras de esas Mierda Cagada monumental ¡Qué tonto soy, Dios! ¡Qué tonto soy, tío! ¡La Virgen! Vale, ahí muete para allá Vale, ahora La segunda de estas Vale, ahí Perfecto ¿Pero por qué se va a mover para allá? No quiero que se mueva para allá No, no, no Tira para arriba ¿Va a tener que hacer el camino hacia abajo? ¿Por qué? Han de muertos pisados, tío Pues estoy jodido ya, ¿eh? Para arriba Es que ¿cómo llego ahí, tío? A ver, esto Ahora esta ¡Qué desastre lo que he hecho, eh! ¡Qué puto desastre! Ahora esto Ahora esto Ahora esta Y había una que bajaba Mira, esta es ideal, ¿eh? Pero yo creo que va a tocar un poquito ¿Cómo puedo hacer para que no avance tanto, tío? ¿Cómo puedo hacer para que no avance tanto, tío? No tengo calavera ahí Terraria Perfecto Y de nivel 3 ¿Cómo la puedo bajar? ¿Cómo la puedo bajar? Con esto Me cachis en la puta Uf, te imaginé que se me rompía ahí Visión mágica ¿Qué es? ¿Esto qué es? Voy a quitar la sanadora ¿Qué coño es visión mágica? ¿Dónde está la de crecimiento? Visión mágica ¿Será esta? ¡Ah! Creo que es esta, eh! Pero ya no tengo plantas Ah, sí, sí Tengo una No llego No tengo forma de llegar Solo me queda una No tengo nada, ¿no? No No, no puedo darle nada, tío Me tengo que enfrentar una banda de rufianes Necesito una poción que no solo haga que mi espada golpee como Dios manda Sino que también la empape de poder mágico ¿Qué tipo de magia? Bueno, confío en tu decisión No, visión mágica, ¿no? ¿Y qué tipo de... ¿Qué quiere este, loco? Relámpago, quizá Veneno Veneno no creo, ¿no? No tengo nada No tengo para darle a nadie nada Ah, que tengo niveles Ah, sí, que lo estaba guardando Me encantan las explosiones Son una expresión, no sé qué Me vuelvo loco si no vuelo algo por los aires Por culo, loco Hay que subir esto, claro No hay nadie más, ¿no? Nada, tengo que dormir No tengo setas, tío Vale, la de crecimiento era esa, coño Dame, 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 dame Dame, 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 dame Ok Ehhh Gente Venga Soy un comerciante errante He pensado que pasar por un tienda y decía Creo que le vendría bien algunos de mis productos Y no me importaría comprar a otros pocos Negociamos ¿Qué vendes? No ha especializado en nada Viajo por el mundo comprando y vendiendo 400 una hoja ¿Puedo venderle yo algo? 3,5, 4 No, no quiero nada tuyo Vale, ¿tú qué quieres? Mi padre y yo íbamos de camino al mercado Pero se le ha salido la espalda ¿Cómo? ¿La espalda de sitio? Tiene algún guento para ayudar a este vegetorio a enderezar su espalda Para enderezar la espalda Mira, buena cosecha Enderezar la espalda Curativo, quizás ¿Quieres una poti curativa? Tengo para abajo y tengo derecha, pero muy poco, ¿eh? Seta verde Una de estas Huelo clavo, ¿eh? Nada, voy a dejarla en dos Supongo que esto Esto no Cuidado Vale, te voy a regatear, bobo Vale Pim, 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 pim Pim, 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 pom Vale, una escritura pequeña pero muy problemática ha entrado en mi casa Aún no sé dónde está, pero ya se han comido mis pepinillos y mis encurtidos Todas las noches se comen las gachas que dejo Quiero envenenar las gachas para eliminar de una vez por todas a este espíritu maligno Pues venga, veneno Tengo veneno ¿Puedo hacerlo? Ahí lo tienes Regatear Si es para envenenar alimañas Supongo que sí, ¿no? Pero para envenenar personas, no Tienes que rechazarlo porque te baja la reputación y eso Vale ¿Ves? Si es para envenenar alimañas y tal, sí Mi casa está a un lado de un río Pero el resto de mi pueblo está al otro Cada vez tengo que ir al pueblo Doy un largo rodeado hasta el puente Estoy harto de esta situación y quiero intentar congelar el río para pasar por encima Vale, congelante tenía, ¿no? Ah, no Bueno, pero puedo hacerla, ¿no? Uff Tres de estas y una de estas Congelación 2 Venga, vale ¿Qué remedio? Regate Se me da muy bien esto, ¿eh? Toma Toma, el de las setitas Las setas tienen una demanda muy alta La gente las saca en invierno Las encurte Y el cervecero se las echa a su cerveza forestal El pescador las usa a veces como cebo Todos quieren setas Esto que hace Se te extraña LOL El recorrido que hace esta Está como en descuento, ¿no? Igual me las llevo las dos, ¿eh? Le voy a regatear Voy a llevármelas Están baratas Puede que me hagan falta Toma, 24 24 está bien Alquimista Necesito otra poción curativa Ayer protegí a uno Tengo una conmoción cerebral bastante grave La cabeza no me deja dar la lata Bueno, pues nada La curativa no la tengo hecha Tengo que hacerla ¿Con qué la hice antes? Puedo hacerla con esa, ¿eh? Puedo hacer una con esta O sea, aquí Pan, 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 pan Y otra Uh, casi que la puedo hacer perfecta ¿Sabes? La he liado Voy a hacerla a nivel 2 Acabar Toma, anda Págame Ni carita sorprendida ni nada A mí me pagas Pum, pum, pum Pum, 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 pum Venga, va, 24 Hola, quimista Soy curandero y necesito una poción Para restablecer mis poderes mágicos Me echo una mano ¿Qué es esto? No Restablecer mis poderes mágicos Ah, la del maná, ¿no? Esta, la poción de maná, supongo Pero no puedo hacerla Bueno, puedo hacerla con esto Ojo Lo clavo con esto, ¿eh? A ver Casi level 3, ¿eh? Level 3, bebé Vale, pues mira Esta la quitamos Y nos quedamos Esa nivel 3 Toma 55 Me vas a dar por lo menos 70 Bitch 70, ahí estamos Más, más 71 Dos de popularidad, ¿eh? Porque mi vecino siempre tiene una cosecha abundante Y un ganado bien alimentado Y yo no puedo cultivar nada Sin mencionar que todos mis animales murieron Cuando acabó el invierno ¿Es justo? No me lo parece Seguro que tiene alguna poción ícnea, ¿verdad? Necesito una para enviarle a mi vecino un poco de justicia Que te den por culo, hombre He tenido muy mala suerte con mis compañeros en el barracón Después de apagar las luces Empezaron a roncar como una manada de cerdos No sé cuánto hace y ya no duermo como es debido Mira La de dormir Ah, pero quieres una que sea únicamente para dormir Puto especialito de mierda Vale, ¿dónde está? ¿La de dormir dónde está? Está muy lejos, cabrón No puedo llegar allí, ¿eh? No puedo llegar allí ni de coña, tío No tengo ninguna que vaya para la derecha Bueno, esta, una Y las que tengo no me alcanzan, ¿sabes? Nada Lo siento, tío Lo siento, compañero No me dan las setas Tengo muy pocas ¿Me puedo ir a dormir sin haberle dicho que no al tío? Eh, esa es nueva, ¿no? Ah, la pantanosas, perdón Vale, pues tengo que hacer somnolienta y crecimiento Tengo que hacer esta Para completar el capítulo 2 Del capítulo 2 me falta Nivel 4 de popularidad Estoy al nivel Uh, estoy al nivel 2, tío Y crecimiento rápido Buenas noticias He conseguido una nueva máquina de alquimia Seguro que le interesa ¿Quieres echarle un vistazo? ¿Máquina de alquimia? Crear soluciones en la máquina de alquimia Es la cumbre de las artes alquímicas Moler hierbas y elaborar pociones En un caldero tampoco es tarea fácil Pero la máquina llevará su fabricación de pociones Al siguiente nivel Si cree que puede resolver el misterio de la piel de fresofal Y otras sustancias legendarias Tendrá que estar mucho tiempo experimentando con la máquina Y encontrando las mejores recetas ¡Dos mil! Perdón Una máquina de alquimia totalmente nueva Para sustituir a la del sótano Que está rota Está compuesta por una cámara principal Un fogón y cinco recipientes de poción Se puede mejorar con partes adicionales Le permite crear unas sustancias legendarias determinadas No puedo pagar eso, loco Saludos Trabajo en la forma haciendo armas Me vas todo el día He afiliado haciendo espadas Y sé que lo que hago Pero soy un poco torpe Y siempre me corto Necesito una poción Para que mis dedos se curen más rápido O no podré trabajar Vale Lo que quieres es Muertos Curativa, ¿no? Vale Vamos a poner esta Y ahora esta Nivel dos Mimamente Tú lo que quieres es esto, ¿no? Toma 24 Una puta mierda Pero bueno Nuestro perro viene a casa donde vivió una bruja Murió hace mucho tiempo Y desde entonces nadie ha vivido en esa casa Pero últimamente Se oyen unos gritos horribles Por la noche que proceden de esa casa Los aldeanos queremos quemar la casa Pero no con fuego normal y corriente ¿Necesitamos...? No, hemos oído que el fuego encantado Es más fiable Fuego encantado ¡Hostias! Le ha flipado, ¿eh? 82 Se ha vuelto loca Se le han caído las bragas En cuanto ha visto la poción, ¿eh? Pues ya Soltad la pasta, anda 106 106 ¿Qué ponía la popularidad a nivel 3? ¿Qué ha pasado? La gente dice que vende pociones a algún tipo 10% el precio de las pociones O sea, más 10% La probabilidad de conseguir descuentos en productos es un 5% mayor La probabilidad de subir el precio de los productos es un 5% mayor Menor, perdón Qué guay Tengo un pozo dentro de mi propiedad Y hace poco empezaron a salir de él unos sonidos aterradores Mis vecinos y yo escuchamos sonidos sin parar Y creemos que hay un monstruo intentando salir del pozo Así que decidí arrojar una bomba dentro del pozo Para derrumbarlo y matar al monstruo Por si acaso hay más de una... Más de una criatura Hostia, le acabo de dar la explosiva Puedo hacer otra, ¿no? Toma, de nivel 3 además Uff, aquí me voy a empezar a forrar 106 Qué rico, papá Hola, me alegro de verte, vale Es herbolista desde que tengo uso de conciencia He vagado por el bosque y los prados desde muy pequeña Observando la naturaleza y estudiando las plantas Es un negocio familiar Y he aprendido mucho de mis predecesores ¿Qué tienes, nena? ¿Tienes algo en descuento? Esta Voy a llevármela, eh Las 3 Te voy a regatear, evidentemente Se me da bien regatear 740 dineros, eh ¡Coño! ¡Geral de Rivia! Hola, alquimista Ayúdeme a reabastecer mi suministro de pociones Tenía unas cuantas Pero la casa se ha vuelto salvaje Wild Hunt Y me las tuve que beber todas Vaya guiñazo, ¿no? Necesito una poción que se le dé la curación de heridas Preferiblemente que me sea muy venenosa Nada más, para abajo otra vez Es cazador Sí, pero no caso animales Caso criaturas como troles, ogros y demonios negrófagos variados A veces arpías En general suelo ocuparme de todo tipo de cazas fantásticas Pero pagan bien Qué mola Qué detallazo, tío Cómo mola Vale Puedo hacer esto Machacamos esta Y tiramos esa ¿Dónde está? Hostia Esto lo clava, ¿no? A nivel 3 Ay, me he ido para... Me he pasado Lo estaba haciendo perfecto, cabrón Vale Vale, voy a... Guardar esta receta No, porque he utilizado una raíz que no... Que es muy rara Va a acabar Tome cab... Mierda Tome, caballero ¿27? ¿Solo? Qué poco, coño Hace poco decidí cultivar un pequeño jardín He comprado todas las plantas Quiero... Tardará una eternidad en crecer Vale Tiene alguna forma de hacer que mis flores crezcan más rápido Mierda Bueno, espérate Si le doy esta No La cabrona quiere la de crecimiento ¿Qué es esto? Eso es esto de aquí Es que no puedo llegar, tío Es que no puedo llegar a la de crecimiento No tengo flores que vayan a la derecha Ay, quiten por culo Hay un hechicero cerca de una cicatriz muy peculiar Mi unidad recibe el orden de arrestarlo Pero el hechicero tiene una capa de invisibilidad Necesita una poción que revele su posición ¡Eh! Es esta Visión mágica fuerte Para gatear ¿Cómo se va complicando el juego, eh? Eh, mis amigos y yo hemos encontrado un mapa con una cruz roja Y a jugar por el diseño del mapa El lugar no está muy lejos Seguro que es un tesoro enterrado Podemos llegar a ese sitio por la noche Pero necesitamos algo que nos proporcione luz Para ver dónde cavar Vale, lo que quieres es una potilla de luz, ¿no? Iluminadora fuerte, nivel 3 Toma, anda ¡Qué barata, tío! Algunas pociones son súper baratas O sea, imagino que cuanto más cerca en el árbol alquímico esté la poción Más asequible es de hacer Por lo cual es más barata, ¿no? Hostia, mira mi reputación Creo que no sube más, ¿no? Mejoras de la tienda Está en proceso, no sé qué Tengo que crear por ahora nigredo O sea, me imagino que tienes que echarle tres curativas Una de fuego ¿Sabes? Tienes que ir echando todo lo que te va marcando aquí Para construir eso ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué juegardo, eh! Imagino que también más adelante La gente va pidiéndome cosas más chungas Curativa con explosivo Fuego con congelante Cosas así raras, ¿sabes? A su nivel, vámonos Le puedo dar este Me voy a dar alquimia, sí Para poder ver un poco más No veo ningún otro interrogante Ningún otro interrogante, eh No veo ningún interrogante Esperamos, algo habrá seguramente Alguna poción me falte seguro ¡Eh! El enano El de las piedras Con hermanos Juntos ser más fuertes Cabar túneles profundos Rubí sangriento 720 Pirita de tierra No puedo, tío Vale Chicos Lo dejamos, ¿vale? Capitulazo Está muy guapo El canal de Rivia Ese me ha reventado Nos vemos, chao Subtitulado por Jnkoil